El presidente municipal, Enrique Rivas, puso en marcha la construcción del puente vehicular Arroyo el Coyote, que beneficiará a más de 30 mil habitantes de las colonias Villas de San Miguel, 150 Aniversario, Blanca Navidad e Insurgentes. La obra presenta un avance del 4% y se tiene estimado concluir el 30 de diciembre. Para la realización de este puente, y es cuando tienes cercanía, escuchas a los vecinos las necesidades que son imperantes para ellos y darles una solución y este es el producto del esfuerzo y de la voluntad que un gobierno y la sociedad estamos llevando a cabo. De esta manera aquí hacemos las cosas bien.